Cuando hablamos de pistolas hechas a medida para el uso policial nos llegan varias a la mente quizá una Glock 17, Beretta 92 a 1 o quizá una Sig Sauer P320 pero existe un clásico indiscutible y empapado de historia diseñado exclusivamente para elementos de las fuerzas policiales así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy hablaremos de la historia, características y variantes de la pistola Walter Pepe esta fue diseñada en el año 1929 por parte de la armería Carl Walter quienes han diseñado armas de fuego desde el año 1986 hasta el año 1945 siendo originarios de Alemania con sus primeras instalaciones en la ciudad de Celia Mels no sé si lo pronuncie bien, y en el estado de Turinga escapando del lugar cuando fue tomado por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial mudándose a las ciudades de Ulm y Asberg dicha empresa se encargó de diseñar esta particular pistola con el fin de estandarizar las armas de fuego de las fuerzas policiales alemanas brindándoles a todos un armamento uniforme y de origen nacional para que fuera más económico pero tuvieron un sinfín de dificultades durante varios años después de la guerra se prohibió que las armerías alemanas continuaran con su producción por lo que Walter prestó su patente a una empresa francesa llamada Manufacture de Machines du Houl de aquí les voy a poner el nombre para continuar fabricando armamento a costa de darle un gran porcentaje de las ganancias pero pudiendo conservar suficiente para sobrevivir a la bancarrota de hecho es posible observar dos leyendas del lugar de ensamblaje diferente en un gran porcentaje de armas de Carl Walter siendo Made in France y Made in West Germany pero las dos se consideran originales el significado de las letras PP en esta pistola significa Policei Pistole o sea pistola policial en alemán y se le podía conseguir en diferentes calibres y con diferente capacidad en sus cargadores desde el .22 Long Rifle con 10 rondas de capacidad .25 ACP igualmente con 10 rondas de capacidad .32 ACP con 8 rondas de capacidad y finalmente .380 ACP con 7 rondas de capacidad para ser una pistola de uso policial era bastante ligera y compacta pesando entre los 665 y 675 gramos sin cargador dependiendo del calibre que utilice y midiendo solo 17 centímetros además de ser la primera serie de pistolas a nivel mundial con la cual era completamente seguro tener un cartucho listo en la recámara lo que coloquialmente se conoce como tiro arriba sin peligro a que este se detonara accidentalmente por un impacto, caída o movimiento brusco gracias a su seguro te explico rápido para que la mayoría de armas de fuego disparen requieren que insertes un cargador para luego tirar de un dispositivo llamado corredera esto mueve la bala desde el cargador a la recámara donde está lista para ser detonada anteriormente los seguros no eran demasiado fiables o simplemente no existían y si tenías un cartucho en la recámara de disparo podía detonarse involuntariamente si el arma recibía un impacto lo suficientemente fuerte o se agitaba con brusquedad cosas como que esta cayera al suelo o simplemente el hecho de saltar con un arma sujeta a la cintura podía ser suficiente para que esta se disparase por lo que antes de la Walter PPS tenía que sacar el arma, tirar de la corredera y luego disparar protocolo que podía costar la vida a policías y detectives que deben reaccionar rápido a una agresión con armas de fuego pero ahora pasemos a ver sus variantes y comencemos con la que hizo popular a esta pistola la Walter PPK fue el modelo más famoso de esta serie opacando y reemplazando en la mayoría de instituciones a su antecesora la PP esta fue lanzada en el año 1931 y su nombre significa Policia y Pistole Criminal Mode creada para el uso de detectives infiltrados en misiones en cubierto en este caso utilizaba algunos calibres diferentes a su antecesor y tenía una capacidad reducida en sus cargadores siendo 6 rondas de 9x17mm corto, 7 rondas de 7.65x17mm y 8 rondas de .22 Long Rifle su tamaño discreto y fácil de esconder la convirtió en una de las armas más populares para las fuerzas armadas y de seguridad de Europa e incluso para el no muy popular mercado civil y puede que comerlo un poco te parezca familiar de algún lado y es que esta se convirtió en la pistola emblema de detective James Bond siendo utilizada en casi todas sus películas desde la primera El Doctor No lanzada en 1962 pesaba solo 590 gramos sin cargador y media tan solo 15.5 centímetros de largo y como dato histórico adicional esta fue el arma que Adolf Hitler utilizó para quitarse la vida La Walter PPKS fue una variante necesaria durante la popularización de armas de fuego tipo pistola en los Estados Unidos ya que la ley de control de armas promulgada en el año 1968 indicaba que para que una pistola pudiera ser vendida a civiles estadounidenses con fines deportivos debería contar con cierto peso, longitud y demás requisitos y de hecho de ahí viene la S de su nombre, de Sport debido también a los altos costos que involucraba la fabricación y exportación de las pistolas PPKS se optó por brindar una licencia provisional a las armerías locales para su fabricación en los Estados Unidos en el año 1983 pero actualmente la empresa original Walter Arms se encuentra aliada con Smith & Wesson quienes modificaron la pistola colocándole lo que se conoce como cola de castor o cola de pato ampliada para así evitar que la corredera pellizque la mano del usuario contaba nuevamente con diferentes capacidades y calibres siendo 8 rondas de .32 ACP 8 rondas de .380 ACP y 10 rondas de calibre .22 Long Rifle pesaba 640 gramos sin cargador y medía 15.5 centímetros otra variante modificada para cambiar su peso fue la Walter PPK L lanzada en la década de 1960 con el fin de aligerar el peso de esta pistola de ahí la letra L de su nombre, Light cabe mencionar que hasta ahora toda la serie de pistolas PP eran fabricadas casi enteramente de acero y aunque a pesar de esto no era un arma pesada al ser una pistola para cargar de manera discreta en un bolsillo podrían volverla aún más cómoda si la volvían más liviana usando aleaciones de aluminio consiguieron restarle 110 gramos de peso quedando en un total de 480 gramos sin cargador pero ampliando su cañón un poco consiguiendo que el arma midiera un total de 16 centímetros esta ligera ampliación de cañón es todo lo que se podía hacer para intentar mitigar el brutal retroceso que ahora tenía el arma debido a su menor peso era más difícil de controlar al punto de que sus calibres fueron reducidos contando sólo con dos versiones la .32 ACP y la .22 Long Rifle con capacidad para 7 cartuchos en ambos casos posteriormente llegó la Super PP que fue comercializada por primera vez en 1972 siendo una variante hecha de acero de la original Walter PP con la diferencia de que sólo permitía el uso del calibre 9.18 milímetros fue diseñada para ser la supuesta nueva pistola de los servicios policiales alemanes y contando con un sistema de desarme simplificado para facilitar su limpieza y mantenimiento sin embargo en esta misma década el calibre 9.19 milímetros también estaba obteniendo mucha popularidad por parte de las armerías alemanas quienes empezaron a considerar que era más económico la implementación de un cartucho más comercial a utilizar uno propio además de que esto también otorgaba la ventaja táctica de poder utilizar munición de enemigos caídos este conjunto de problemáticas causó que la Super PP sólo vendiera la triste cantidad de 2.000 unidades siendo retirada de los catálogos Walter en 1979 para siempre y agárrense que los errores continúan la L66A1 fue una variante experimental creada en 1974 para el cuerpo de artillería del ejército real británico quienes compraron 3.000 de estas pistolas fabricadas para utilizar el calibre .22 long rifle y tener capacidad para 10 cartuchos eran básicamente clásicos modelos de Walter PP con la única diferencia en su empuñadura siendo ahora de plástico negro para más ergonomía esta pasaba por un proceso llamado parquerización donde se recubren de fosfato de hierro, zinc o magnesio para mejorar su resistencia y finalmente son barnizadas con una laca especial llamada suncorite que luego descubrieron era altamente tóxica por lo que el prototipo L66A1 murió con estas 3.000 pistolas, medía 15.5 centímetros pero se desconoce su peso debido a su rápida cancelación y por último tenemos la Walter PPKE una variante muy similar a la PPKS cuya letra E corresponde a la palabra Europe fabricada en Hungría gracias a la licencia otorgada a Fagiver S. Gebjer aunque también se le podía decir FEC está fabricada de acero inoxidable con acabado de acero azul pero su mayor diferencia radica en sus cargadores porque por alguna razón los volvieron de un uso exclusivo para esta arma porque si, si tenías cualquier tipo de pistola PP mencionada anteriormente podías intercambiar sus cargadores entre sí siempre y cuando sean del mismo calibre pero en este caso debías adquirir los cargadores originales de la PPKE bajo la excusa de ser un arma elegante y que merece sus propios cargadores donde he escuchado algo así como excusa para sacar más dinero estaba disponible en calibres .22 Long Rifle con 10 rondas de capacidad .32 ACP con 8 rondas de capacidad y .380 ACP igualmente con 8 rondas de capacidad pesando 620 gramos sin cargador y midiendo 15.5 centímetros y bueno comandos esto será todo por el video de hoy espero que les haya parecido informativo y entretenido deja un comentario con la siguiente arma que te gustaría examinemos su historia características y variantes la más solicitada o votada será la siguiente un saludo especial a los argentos y tenientes de este mes quienes me apoyan para hacer estos videos más fácilmente si tú también deseas apoyar al canal da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa sígueme en mis redes sociales para no perderte contenido adicional y sígueme en Twitch para poder jugar y platicar con ustedes yo soy Sierra y me despido yo soy Sierra y me despido